Y en otro tema, la Biblioteca de Tecnología, Do Space, está impartiendo una serie de seminarios virtuales para abordar los desafíos de los emprendedores y dueños de pequeñas empresas. Carla Bonilla nos explica cómo registrarse para aprender a sacar adelante a su nuevo negocio. Esta semana del trabajo en Do Space es dedicada para todos los miembros de la comunidad de Omaha para que juntos aprovechen las herramientas y recursos proveídos para estos nuevos empresarios. Dice la gerente de aprendizaje que quieren que los nuevos emprendedores adquieran más conocimientos para avanzar con sus ideas de emprendimiento. Tienen además una semana completa de programas desde las 11 de la mañana a las 7 de la noche para explicar las oportunidades de liderazgo y la inclusividad en nuestra comunidad. Esta semana de trabajo enfocada en educar e inspirar a la comunidad incluye temas clave que los nuevos empresarios tienen que adoptar en esta era tecnológica. World Week de este 2021 pudo ser posible gracias a varias entidades regionales con el fin de conectar a los negocios de Nebraska. Menciona que el trabajo de Do Space sigue incluso después de la semana laboral. Cada mes imparten cursos para emprendedores incluyendo mercadeo virtual y preparación para entender los análisis de Facebook en una cuenta de negocios. Todas las oportunidades y recursos que Do Space ofrece son 100% gratis y están disponibles para el público de todas las edades. Además, se ofrece el uso del equipo virtual dentro de las instalaciones de la biblioteca. Por el momento, los cursos y seminarios aún siguen siendo impartidos virtualmente. Desde el uso básico de Microsoft Excel en su reunión virtual de hoy a las 7 de la noche hasta cómo crear un tan famoso podcast mañana en su reunión virtual de las 11 de la mañana, aún hay tiempo para que todos ustedes se inscriban y aprendan estas nuevas habilidades. Carla Bonilla, Telemundo Nebraska.